Hola, ¿qué tal? Es un gusto el poder saludarte. Te saluda tu amiga Diana Sifuentes. ¿Cómo tratar el vértigo? Los tratamientos naturales te ofrecen una alternativa para tratar de modo natural los síntomas del vértigo. En este caso te recomiendo elegir plantas medicinales que te aporten nutrientes, enzimas y minerales para que te ayuden a restaurar y mantener el equilibrio de tu cuerpo. Te comparto algunos tratamientos para frenar el vértigo de forma natural. Número 1. El jengibre. El jengibre se ha empleado para tratar muchas enfermedades, incluyendo el vértigo. Toma diariamente té de jengibre. Para ello solo colocas en una taza con agua hervida una cucharada de jengibre rallado. Espera 5 minutos, luego tómalo 15 minutos antes del almuerzo. O si lo deseas, puedes masticar un trozo de jengibre en crudo todos los días por las mañanas. Número 2. Infusión de gingo biloba. El gingo biloba ayuda a combatir los síntomas del vértigo. Beber una taza diaria de este té. Será un tratamiento preventivo para el cuidado del sistema nervioso en general. Coloca medio litro de agua en una olla. Cuando el agua esté hirviendo, agrega dos hojas tiernas de gingo biloba y deja hervir por 5 minutos. Luego retira del fuego y toma dos tazas al día. Número 3. Albahaca. La albahaca no solo te sirve para cocinar, sino además tú puedes elaborar un té con hojas de albahaca. Para ello, colocas medio litro de agua al fuego. Cuando el agua esté hirviendo, agrégale una cucharada de hojas secas de albahaca. Deja hervir por 5 minutos, luego retira del fuego. Una vez que esté tibio, tómate una taza dos veces al día, una por la mañana y la otra por la tarde. Esta hierba aromática tiene la propiedad de combatir los mareos producidos por el vértigo. Número 4. Manzanilla. La manzanilla previene el vértigo provocado por alteraciones del estómago. En una taza coloca agua hervida. Luego agrégale una cucharada de flores de manzanilla. Deja en reposo por 5 minutos. Cuela y toma dos veces al día, una taza por la mañana y la segunda taza por la noche. Si la información que acabas de escuchar en este video te ha sido útil, por favor dale pulgar arriba y compártela con una persona especial para ti que también tenga este problema. Recuerda que día a día estoy subiendo nuevos videos con temas muy interesantes. Para tener acceso a mis videos, solo suscríbete a mi canal. Es totalmente gratis. Además al final del video puedes dejarme tu comentario que con todo gusto te lo responderé lo antes posible. Se despide de ti, tu amiga Diana Cifuentes. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!